Escucha Despacio y en silencio Ya esperaba este momento Y hoy no puedo resistir Escucha Lo que susurro en tu oído Ya no puedo ser tu amigo Y hoy te lo voy a decir Acércate Quiero sentirme ahora que estoy vivo Decirte todo cerquita al oído Por favor Acércate Acércate Quiero borrar de ti todo el pasado Realizar todo lo que tú has soñado Por favor Acércate Mi amor Escucha Lo que susurro en tu oído Ya no puedo ser tu amigo Así no puedo vivir Acércate Quiero sentirme ahora que estoy vivo Decirte todo cerquita al oído Por favor Acércate Acércate Quiero borrar de ti todo el pasado Realizar todo lo que tú has soñado Por favor Acércate Acércate Estoy temblando por lo que te digo Quiero quitar de tu alma ese frío Por favor Acércate Acércate Siente mi piel en todos tus sentidos Juntos iremos donde nadie ha ido Por favor Acércate Mi amor Acércate